Música Esta es una actividad que llevamos ya tres años colaborando con la universidad. Ha sido una jornada fantástica en la que nuestros alumnos han podido compartir con los propios alumnos de la asociación todas las vivencias, las situaciones, la problemática que ellos viven en el día a día. El proceso hasta que llegan es el del trabajo y de la constancia y de la conciencia de que tenemos que trabajar y ser perseverantes para que los logros de nuestros alumnos acaben siendo algo tan fantástico como el nivel de competición que tenemos. Hemos hablado de inclusión, hemos hablado de pael adaptado en cada momento. La actividad ha sido súper dinámica porque hemos tenido media horita de explicaciones teóricas en aula y luego directamente hemos bajado a la pista y a partir de ahí hemos compartido mucho rato con los chicos, tanto jugando como una serie de ejercicios. Bueno, ha sido un tiempo súper divertido y súper enriquecedor para todas las partes. A mí personalmente esta actividad me parece absolutamente fundamental. Fundamental que la universidad y que la gente de Educación Física se implique en algo que para mí es muy importante, que es la discapacidad del deporte, me parece un logro absolutamente maravilloso. Felicito sinceramente porque me parece que es muy importante. Lo deberían hacer todas las universidades. Por ahora estamos en esta.